Muy buenas a todos, hola gente Bueno, ya que me habéis pedido muchos de vosotros Hoy he decidido hacerlo, creo que es lo más La más pequeña ayuda que puedo dar es esta Y lo voy a intentar, no sé, voy a intentar empezar esto Y espero que vosotros acabáis lo que yo empiezo Porque yo no podré acabarlo, dado que No puedo hacer absolutamente nada para el latino Pero un empujón si os puedo dar Como os he dicho, lamento mucho Lo que está pasando en estos momentos en el Operación 7 latino Lamento mucho que haya tantos gilipollas Y tantos retras Que ni siquiera saben que es un juego Por otra parte, quiero felicitar a los que consiguen No sé, crear todo ese Todo este pánico y toda esa tontería Llamada hack Vale Como os he dicho, un juego con hack Es, por decirlo así, ya no es el juego en sí Ya no demuestras que eres el mejor Ya no demuestras que realmente te gusta jugar el Operación 7 No Sino que simplemente ya puedes matar Ya tienes cosas infinitas No sé qué, no sé cuánto Que puedes volar Puedes correr No puedes morir Tienes 50 inyecciones No sé qué, no sé cuánto Bueno Como os he dicho Para... A mí Estas personas Solo Me dan Asco Y como he dicho Lamento Lo lamento por ellos Y me siento bien Porque Él no sabe el sentido de este juego Pero yo sí Y por eso Quisiera dar un mensaje Para todos ustedes Y los que realmente Quieren, no sé Escapar de esa tragedia Porque a mí me parece una tragedia Intentar publicar Compartir este vídeo Y como os he dicho Toxic Squad Y uno de cada sus miembros Oficiales Apoya en esa iniciativa Y apoya a toda la gente Que quiere utilizar O sea Quieren jugar Legalmente y correctamente El Operación 7 Chicos El hack No te hace más Fuerte Sino que te quita El sentido del juego Y como os he dicho Con más cosas Nos puedo ayudar Simplemente puedo decir No Al hack No Al Al uso ilegal Del juego Si realmente Quieres Jugar Y sentir El Operación 7 Tienes que jugarlo Legalmente Como se debe jugar Como está creado Para jugarlo No saltar Las normas Y las reglas Eso no te hará más fuerte Ni siquiera Vamos Para nada Así que Con esto Con este mensaje Y con este vídeo Voy a dar No sé Voy a dar inicio A un pequeño A una pequeña Ayuda Que Toxic Squad Va a echar Para el Operación 7 Latino También Acceso 5 Debería ser algo Al respecto Y debería ya Tomar precauciones Por las cosas Que están pasando Porque muchísima gente Ha metido dinero En este juego Y no vale la pena Que otros Se ríen De este juego Así que chicos Para los que quieren Apoyar esta iniciativa Compartir Darle me gusta Compartir el vídeo También Abajo en la derecha Justo debajo De donde ponen La estatística De me gusta O no me gusta Habrá un botón De hacer un remix Con esa música O con ese vídeo Simplemente Darle a ese botón Se os saldrá Una ventana De editar el vídeo Ponéis En la derecha Editando el vídeo Ponéis El mismo nombre Que tiene Ahora mismo Este título Y le dais a guardar Y en ese momento El vídeo Quedará como un vídeo De vuestro canal Y estará publicado En vuestro canal Con eso Podéis ayudar muchísimo Para que esta noticia Se multiplique Y que toda la gente Vea este mensaje Así que chicos No al juego ilegal No al hack Un saludo Soy Max